Magandi Moboti La tensión me más le duele De vuelta a la cancha Y a los volúmenos De parte de Messi y los sensacionales Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila La, 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 la Si tú goza en calle abajo La, 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 la Baila en calle arriba La, 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 la Que llegó el verano sensacional Don, don, quiero ver a toda la people gozar En este verano fenomenal Se lo canta el grupo de los sensacionales Hey, tremendo detalle La chica con su pantalocito Mo' out y los manes en la calle Bien picado Informando el relao Y el borracho Está doblado Baila, baila Oh, goza, goza Oh, ay, ay, ay Baila, baila Oh, goza, goza Oh, ay, ay, ay Y cante, cebolla Y cante, cebolla Y cante, cebolla Cuá, 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 cuá Más salsa que un pescao Cuá, 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 cuá Más salsa que un pescao Baila, baila, oh, goza, goza, oh, oh, ay, ay, ay Baila, baila, oh, goza, goza, oh, ay, ay, ay Baila y pica de arriba, la, 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 la Si tu goza y pica de abajo, la, 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 la Baila y pica de arriba, la, 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 la Que llegó el verano sensacional